Hola amigos, en el otro porno les voy a compartir este manual de redacción de escritos de investigación verán lo que son monografía, textos, informes críticos, artículos para revistas o congresos los temas que ustedes verán en este manual son por ejemplo verán lo que es la parte 1, verán lo que es la parte de un cuerpo de escrito presentación, cuerpo, final, indígenas bibliográficas en el capítulo verán lo que son aspectos convencionales verán lo que son tablas de ilustración, normas para el registro de bibliografía de citas uso de la mayúscula, la puntuación, indicaciones bibliográficas en el capítulo 3 verán lo que son tipos de trabajo de investigación por ejemplo verán lo que son de determinar la audiencia, la monografía los informes críticos, artículos de revistas científicas, la tesis la selección de temas para investigar, propuestas de tesis, indicaciones bibliográficas y algunos anexos y algunos referencias estoy seguro que muchos les harán y muchos van a tener este manual sobre redacción de escritos de investigación la puntuación les voy a explicar como ustedes pueden bajar libros desde este video ustedes en la descripción de mi video van a encontrar una parte que indica como ustedes ven en la pantalla, descargar manual aquí ustedes van a hacer clic en esta opción del applet le voy a llevar, le voy a llevar a otra ventana solo ustedes van a esperar 5 segundos, solamente 5 segundos luego le van a poner una opción que es saltar publicidad entonces ustedes lo van a ver aquí en esta opción y le voy a llevar a otra pantalla como ustedes ven, ya les dio ya la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual en este caso me lo voy a llevar a otro tipo de ventana que a ustedes le dan opción de descargar y eso sería todo para que ustedes tengan el manual en su PC espero que puedan compartir este video un poco de ventana gracias muchas gracias muchas gracias gracias